Música El Indersangil está realizando actividades deportivas en los diferentes sectores del municipio para incentivar a las personas a que hagan ejercicio y a mejorar su salud física. Venimos trabajando ya desde principio de año con las actividades o los grupos de vida que hemos podido abrir como son los grupos de vida de adulto mayor, también adulto joven, tenemos las escuelas de formación, tenemos también diferentes grupos en los diferentes sectores de nuestro municipio como lo son San Martín, Villa Olímpica, el mismo Coliseo Alcantuz donde hacemos diferentes actividades físicas, trabajos funcionales, rumba aeróbica, recreación, todo eso lo venimos manejando con los diferentes promotores que están a cargo de estas actividades. El coordinador mencionó los días y los sectores donde se están llevando a cabo estas actividades físicas para las personas de todas las edades. En San Martín, los días lunes, miércoles y viernes, venimos haciendo en el horario de 6 de la mañana rumba aeróbica con la promotora Alejandra Carreño, ella es la encargada de este grupo de vida. En la Villa Olímpica son los días martes y jueves con el profesor Nicolás Ortiz, esto ya es un trabajo más funcional y que se hace ahí en la Villa Olímpica y él también, este mismo grupo, todos los días sábados hacen unas caminatas por los diferentes sectores rurales de nuestro municipio, incluso han visitado otros municipios como el municipio de Ocamonte, que ya tuvieron la oportunidad de ir al Cerro de la Jabonera, es un grupo muy bonito que se ha venido conformando, intergeneracional, entonces la invitación es a que participen. En el Coliseo Lorenzo Alcantuz también tenemos otras actividades como la rumba aeróbica, que eso sería ya el día lunes y miércoles 7 de la noche. Para participar no se harán inscripciones, solo deben acercarse a los puntos donde se ejecutan las actividades, en donde se les hará un tamizaje y una encuesta para saber en qué estado de salud se encuentran las personas e iniciar la práctica deportiva. La recomendación es 30 minutos diarios de actividad física y pues invitamos a toda la comunidad sanjileña que se vinculen con estos grupos y que se vinculen también con las actividades macro o masivas que hacemos desde el Inder San Gil. En la página de Facebook del Inder San Gil se encuentran las actividades que se estarán realizando cada semana. ¡Gracias!